El cuarto regimiento de dragones de Abruz recibió orden de venir inmediatamente. Se tomaron todas las disposiciones convenientes, se colocaron en las calles cañones con mechas incendidas, y los artilleros recibieron públicamente la orden de disparar contra toda reunión de paisanos. Salichetti mandó llamar a todos los que consideraba como sospechosos, y les dijo con gravedad que no pudieron se fiar en sus simples palabras de que permanecerían tranquilos sin tomar parte alguna en lo que iba a suceder. Les había llamado para preguntarles qué garantía podrían darle de su conducta. A sobrados de este proceder, pidieron y fue su momento de resolución, que los encerrasen en una fortaleza hasta que todo se hubiese acabado, lo que se ejecutó el momento. Mientras que Salichetti obraba públicamente de esta manera y ordenaba ese proceso, ejecutó todos los medios de defensa para animar así a los hombres fiéis y atemorizar a los descontentos. Había al mismo tiempo renovado la orden de que en caso que los ingleses desembarquen, las tropas evacuarían la ciudad retirándose a los fuertes hasta que del interior llegase fuerzas suficientes y que la suerte presentase alguna probabilidad de éxito. Pero tres días bastaron para reunir una fuerza respetable y todos los temores se desvanecieron. Salichetti era republicano por principios y hubiera contribuido al establecimiento de esta especie de gobierno en Italia si hubiese habido alguna probabilidad de sostenerlo. Este hombre murió algunas horas después de haber comido con un enemigo suyo con quien se habría reconciliado. Esto dio motivo a supender que le habían envenenado. Sin embargo, en aquella época, las opiniones sobre este particular estuvieron divididas. Los médicos franceses certificaron ser hecho positivo, el paso que los médicos italianos estuvieron lo contrario. Lo cierto es que el cadáver fue abierto y que no se encontró en él ninguna señal de veneno. Cuando Napoleón supo que Salichetti había huerto, no pudo menos de esclavar. Él solo valía un ejército de cien mil hombres. Los pormenores, que se acaban de leer, han sido confirmados por uno de los mismos ministros de la corte del rey Miura en aquella época. La existencia de las cartas de Sir Hudson a Susarelli está aprobada. No pude aún a quien comunique algunas de estas circunstancias. Me digo además que lo ignoraba del mundo que nos vendía a nuestros espías de Nápoles, andando diciendo que te pierdan, que había sido uno de los principales agentes me podría dar, si es que lo deseaban. Los más amplios informes también hizo la observación de que, siendo los franceses católicos romanos, tenían sobre nosotros una ventaja sacada de la misma religión, y era que los espías italianos estaban en la creencia, de que no solamente era inútil cumplir los empeños que contraen con los herejes, sino que creen además hacer un acto veritorio faltándoles a la palabra.